La tiene por acá Torque en mitad de la cancha, ponen para Sebastián Guerrero, aguanta, viene el 9 y pivotea notable para Agustín Peña. En tres cuartos por derecha avanza al lateral, Peña coloca al medio para Milesi, Milesi busca profundizar con Allende, recupera su lino. En Rubito, el complejo de Rubén Apramian, tenés vida deportiva y social al aire libre. Rubito te espera en Maldonado, ruta 39 y Perimetral, por reservas al 095-0818. ¡Fabunde! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta es loco! ¡Gol! ¡Gol! ¿De dónde salió? ¡Golazo de Nacional! ¡Fragú! ¡Fragúndez! ¡Panco Pagúndez! Estoy así, no puedo creerlo, está llorando el pibe, claro. ¡Qué locura! ¡Qué golazo! La sacaron del fondo, primero la mató con el pecho, la volcó hacia la derecha, le pegó la fuera del área y la colgó en el ángulo. Franco Fagúndez, golazo de Nacional, que en 27 y medio le gana a Torque. Y en esta jugada podemos resumir todo lo que vimos en estos casi 28 minutos. Torque tratando de ilvanar una jugada en ataque, terminando mal esa jugada en ataque, dejando que Nacional pueda salir con comodidad desde el fondo. Pero sacó un penotazo directo, largo. Fagúndez, extraordinario todo lo que hizo. Porque estaba de espaldas al arco. Controla del pecho. El control es con altura y orientándolo para poder darse vuelta y quedar profilado hacia adelante. Después del control saca esa pequeña ventaja con el marcador. Y no le da tiempo a nada para que nadie reaccione. Una bomba de derecha brutal, cruzada, con altura, imposible para el arquero. Golazo del pibe que lo festejó con lágrimas en los ojos. Un pase largo, control de pecho hacia la cabeza, control de cabeza hacia el pie. Pique sobre pique, pegada de empeine, la pelota entró arriba contra el palo. Un golazo del chiquilín Fagúndez, lo festejó todo Nacional. Ni que hablar Fagúndez, llorando. Golazo de Cololó. Pelota larga de Torque. Falló la defensa, Arismendi lo tiene. Gol. 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 Gol de Torque. Gol del City. Gol del Mamarismendi. Pelotazo largo al área. La defensa Nacional básicamente hizo todo mal. El Puma Rodríguez se la mató a Arismendi. Se tiró Marichal, que se la acomodó aún más a Arismendi. Rojet ya estaba en el piso. Arismendi prácticamente definió arco vacío. Lo empata Torque. En 14 minutos y medio, Nacional 1-2-1. Bueno, la ley del ex que se pone de manifiesto en este partido, como ocurre tantas veces, un gol que es clave porque a partir de ahora comienza otro partido con más tranquilidad para el equipo celeste. Y con todo el nerviosismo para Nacional, una jugada que como muy bien dice Juan, el fondo de Nacional, buenas noches, muchas gracias. Un error atrás del otro. Se la acomodaron entre todos los defensores para que Arismendi quedara de frente a Rojet. Con Rojet además jugado ya en ese balón, prácticamente con el arco a disposición. El Mama solo la tuvo que empujar. Un gol de Nacional con un error que habitualmente vemos en Torque. Y vos sabés que estaba pensando Nacional, le hacen goles casi todos los ex futbolistas, ¿no? En este caso Arismendi, que estaba donde no tenía que estar. Pero le regalaron la pelota entre todos, ¿eh? La línea final de Nacional. Dijo, Mama, hacelo. Tomá y hacelo. Y lo hizo. Golazo. ¡Qué cololo! ¡Bueno gol!